Caerse hace parte del camino de la vida, pero el éxito radica en saber cómo levantarse. Y en el Centro Médico Cognitivo y su proyecto Fundación Social, a través de la práctica de disciplinas deportivas como el Brazilian Jiu Jitsu, aportan a la búsqueda de personas útiles a la sociedad. Un arte que se utiliza en Fundación Proyecto Social, principalmente para los procesos de rehabilitación de jóvenes y adolescentes de la ciudad, que están, digamos, en tres ámbitos, la violencia sexual, la violencia social y lo que tiene que ver con farmacodependencia. Jóvenes inmersos en conflictos sociales cuentan con la ayuda de profesionales de este Centro Médico para superar las dificultades a través de terapias deportivas y recreativas. Es una alternativa interesante para darlas a conocer a nivel de lo que es la psiquiatría tradicional, que es un poco de consultorio de terapia, sino de hacer unas interacciones con los muchachos de manera diferente. Y con el Jiu Jitsu, una práctica con poca acogida comparada con otras actividades marciales, esperan acaparar la atención de los jóvenes no solo de Barranquilla, sino de Colombia, a los que invitan al primer torneo Fundación CMC el próximo 11 y 12 de febrero.